¿Qué es la zona de la zona de la zona? Tenemos dividida la zona en seis cuadrantes. En cada cuadrante hay asignados medios de distintas instituciones. Ejército, carabineros, esgope, escuelas de frontera, socorro andino, montañistas, experimentados particulares que han sido convocados también para ayudar en esta búsqueda. Cada cuadrante tiene su coordenada de inicio y término. El objeto de esta operación es hacer un rastrillo metro a metro. Para ello además tenemos un equipo de búsqueda de perros detectores de personas, búsqueda de personas, y además tenemos equipos de drones, distintos drones que están volando las distintas quebradas que son de difícil acceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!